La Gobernación del Cesar desconoce que dos alcaldes de municipios cesarenses se encuentran procesados por la justicia y no están ejerciendo sus cargos. Según el secretario de la Oficina Jurídica del Departamento, Manuel Jerónimo Manjarrés Correa, oficialmente no han sido notificados por la Fiscalía. Oficialmente la Fiscalía, como debe ser el procedimiento apropiado, debe notificarnos para iniciar el trámite correspondiente. Los alcaldes que actualmente registran líos con la justicia son Rigoberto Pérez Cano, mandatario municipal de Chimichagua, quien fue capturado por la presunta violación al régimen de contratación estatal al firmar un contrato de obras escolares con un secretario de Planesión que recientemente había dejado su cargo en el mismo municipio. Primero a un encargo, digamos temporal, mientras se produce ya una designación que venga de la terna, que el grupo partido movimiento político al cual pertenece el señor alcalde nos envíe. El otro alcalde es el del municipio de González, Eliezer Reyes Arias, quien ejercía delegación de encargado y fue capturado por la presunta Comisión de Delitos Electorales. Ahora el gobierno departamental espera la notificación de la Fiscalía para proceder a encargar provisionalmente en esas localidades y después solicitar terna al partido del alcalde de Chimichagua para designar al alcalde encargado. Gracias por ver el video.